La línea de Liga de Quito y con una falla incluso del portero domingo. ¡Y aquí está Pablo Palacio! ¡Gol! Pablo Palacio, ex delantero del fútbol ecuatoriano. Pablo David Palacio Herrera, apodado El Cabezón o El Rambo Palacio. Nació en Quito un 5 de febrero de 1982. Alacio se formó como futbolista en la fila de Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde no formó parte del equipo de primera. Otros clubes como América de Quito, Otavalon y Aucas dieron por optar por sus servicios. En el 2004 pasó a ser jugador del Sociedad Deportiva en Aucas, donde debuta como profesional. Para el año 2006, Palacio marcó 23 goles en el último partido con la camiseta de la Aucas. En el 2007 es fichado por El Deportivo Quito, donde destacó su habilidad goleadora. Ese mismo año es convocado por primera vez a la selección ecuatoriana. En el 2008 pasa a Barcelona Sporting Club. En su primera temporada con el club tolero, anotó 20 goles, siendo el máximo goleador del campeonato. Para la temporada 2009 es pretendido por un equipo mexicano, el club azul, pero él optó por quedarse. Entre los años 2009, 2010 y 2011, no tuvo muchas oportunidades, debido a la seguidilla de cambios de técnicos del club tolero. En el año 2012, debido por falta de oportunidades en el Barcelona Sporting Club, se unen al club Sport MLE, donde permaneció una temporada, pero tampoco tuvo muchas oportunidades. En el año 2013, se unen a la Universidad Católica de Quito, donde fue utilizado como volante, el cual fue uno de sus mejores años. Luego, en el 2014, es fichado por El Nacional, donde se mantuvo hasta el 2015. Y en el 2016, pasan por el Guayaquil Sport, donde estuvo hasta el 2017, año que pasan al Inbabura, para disputar la Serie B de ese año. El cabezón, como se lo conocía, desapareció un tiempo del fútbol, pero él recaló nuevamente en Inbabura Sporting Club, que está buscando ascender esta temporada a la Serie B del próximo año. En la selección ecuatoriana, formó parte en el año 2007, haciendo algunas apariciones importantes contra las elecciones de Suecia, Irlanda y Colombia. También formó parte en la Tricolor para la Copa América 2007, pero no jugó ningún partido. En el 2008, es convocado por el ET Sixto Bisuete, para un partido amistoso contra Colombia. También fue llamado para jugar contra Bolivia en Uruguay, para las eliminatorias Sudáfrica 2010. Hace su debut oficial contra Bolivia. El 10 de junio de 2009, Palacio anotó el segundo gol en la victoria de Ecuador, 2 por 0 ante Argentina. En el año 2011, en un partido amistoso contra Honduras, Palacio marcó el gol del empate. En marzo de 2011, Palacio fue convocado por Reinaldo Rueda, para los amistosos contra Perú y Colombia, pese a no haber sido titular en el Barcelona Sporting Club, dirigido en ese entonces por Rubén Darío Insúa. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si quieres más videos como este, suscríbete a la cancha. Chau.